Vitaler ha presentado Inspira360, un proyecto innovador y único en el sector que permite a los profesionales sanitarios poner a disposición de sus pacientes la información necesaria para comprender sus patologías y terapias asociadas al tratamiento, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Es un diálogo muy importante para nosotros porque lanzamos Inspira360, un pasito más en el viaje que estamos haciendo de la medicina personalizada. Queremos ir a dar cada vez más poder al paciente, que sea más adherente, que tenga un empoderamiento de su enfermedad. A través de amenas píldoras en formato vídeo, los pacientes tienen acceso a información fiable y de calidad sobre la convivencia con sus patologías y terapias asociadas al tratamiento. Yo creo que hoy con el lanzamiento de Inspira360 cumplimos un triple sueño o una triple ambición que es verdaderamente poner en el centro de nuestro servicio al paciente y pensar única y exclusivamente en él. Una segunda ambición que es mejorar su calidad de vida, todo gira en torno a eso, a mejorar su calidad de vida y la adherencia al tratamiento. Y una tercera ambición que para nosotros es el mantra en nuestra actividad, que es mejorar la experiencia y la satisfacción del paciente y de sus cuidadores. El nuevo canal también incluye material específico que ilustra la vida cotidiana de estos pacientes con sus terapias, concienciándoles de la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables para el manejo de su enfermedad. Somos conscientes que cuando a un paciente le diagnostican una enfermedad como la EPOC o la apnea del sueño, tienen que acostumbrarse a vivir, a convivir cada día con una terapia que no es fácil. Cada noche acostarte con una mascarilla o cada día depender de un equipo es una tarea difícil. Queríamos hacer algo que ayudase a mejorar la calidad de vida de los pacientes respiratorios y que además fuese el complemento a toda la formación que cada día nuestro personal asistencial y técnico da tanto en los domicilios como en nuestras consultas, en los puntos Inspira. Además, Vitaler está trabajando de forma muy comprometida en conseguir una visión integral de sus terapias, incluyendo contenido de apoyo emocional.